Con el impulso del Geoparque Comarca Minera, con lo que Hidalgo obtendrá proyección y reconocimiento a nivel internacional. El municipio Huasca de Ocampo implementa ahora una política de reciclaje y basura cero para atraer un mayor número de turistas. El Geoparque es un nombramiento que nos han promovido la UNAM, el gobierno ante la UNESCO. Un Geoparque es una región que tiene riqueza natural en su flora, en su fauna, en su ecosistema, es decir, sus bosques, sus selvas, sus llanuras, su vegetación, sus animalitos y que este Geoparque de la Comarca Minera, que abarca nueve municipios, Pachuca, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Omitlán, Atotonilco, Epasoyucan, Singilucan y Huasca. Este reconocimiento implica tener la responsabilidad de conservar el medio ambiente y la riqueza natural de los alrededores del municipio. Acentuó Soto Fernández al exponer que en marzo pasado se firmó un convenio con la UNAM y las Secretarías de Turismo y Cultura del Estado, a fin de lograr ese objetivo. Puntualizó que en Huasca de Ocampo llevan a cabo el proyecto Basura Cero para no solo reducir los residuos, sino recuperar, separar y reutilizarlos. Es importante, el traer turismo a Huasca nos trae economía, pero también hay que ser reales, nos trae problemas como el de la basura. Entonces en Huasca ya iniciamos con el proyecto Basura Cero y que si esa basura que ya la separó no nos la quiere entregar, bueno que la venda y si no que nos la entregue al camión recolector pero separada y de esa manera estaremos cuidando el medio ambiente. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.